¡Nieve! 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 Y vos de esta ni vos tampoco salís silencio Te la clavo, te armo un yeso y te lavo Te renuevo como el agua, estoy tramando En el manantial estoy jugando con la nieve Los copitos a esto lo voy matando Es un mamarracho, es un michelin Es un muñequito, es un berretín de todo nieve Que sabe que nos puede... En 3, 2, 1, tiempo Saben que a la ronca yo a la calle llegué en coche Rapeo todos los días pero también todas las noches Saben que estos raperos yo los dejo en estos coches Esto es la nieve y yo me siento bariloche No sé qué pasa hermano mientras me acomodo el tiempo No sé qué pasa en negro pero lo dejo en el suelo Ustedes acá vivas saben que siempre hacen eco Estamos en la nieve, me pusieron dos muñecos Soy el mejor de la historia, soy el mejor de todo Soy el mejor de la historia, saben que mi rap te destina Te destina, te destina, para el fin que te vas vos Te lo digo en negro, yo me siento el perrito moreno Después de la corto me quedan 10 de vida Para ustedes que se van directo en primera ronda Te pego, saben que soy el mejor y lo digo en cada ronda Te vas como una sonda, yo te pego en el piscón ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo a plaza por los 40 segundos de ida de la segunda batalla de octavo del final! Ahora arranca vos, verdo Otra por cuatro, dos entradas cada uno Seguís vos y termina dos La misma temática, amigos ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Arranca a verdo, sigue a Aldi La verdad que hermano, la verdad que hermano Son medio frío Saben que yo la verdad, esto yo mató a los fríos Me pusieron dos jabones que son unos pecho fríos También, otra, sigo, otra No, que de cué 씨가 me cuento ¡Tiempo! ¡Tiempo! Dice Ustedes no muñecos, yo pongo la zanahoria, la entero Me pone la zanahoria, yo la mando para la mierda ¿Qué me hace decir este rapito de... Yo lo mando para fuera porque tengo todo en frío Y lo miro en los ojos y lo dejo todo frío Me trago un poco, pero bueno ¡Tiempo! 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 Quiero que venga quien de los 3 pasacuartos de la final A la cueta de 3, 2, 1 ¡Agua!